Bien, por último, vamos a ver las sales ternarias y cuaternarias en la formulación inorgánica y decir que tienen mucho que ver, o sea, una relación directa con los compuestos vistos anteriormente, que son los ácidos, en este caso ternarios, oxoácidos. ¿Vale? Para recordar, un oxoácido estaba conformado por una serie de hidrógenos, una cantidad A de átomos de hidrógenos, una cantidad B de un elemento central, que denominamos X, y una cantidad de oxígenos C, que tenemos en este caso formando la estructura del oxoácido. ¿Vale? Si recordamos, dijimos que la conjunción del oxígeno con el elemento central formaba, al separarse de los hidrógenos, una molécula con cargas negativas, que dependerá de la cantidad de A que hay aquí, ¿vale? En este caso de hidrógenos, y a este compuesto lo denominamos anión. Y por el otro lado, a la parte de los hidrógenos, que tendrán cargas positivas, dependiendo del bloque que tengamos aquí, bueno, cada una de las cargas positivas, lo denominamos catión. En este caso, el catión, en este caso, el catión hidrógeno. Bien, esto es importante porque esta parte aniónica va a ser la que nos forme la sal al juntarse con otra parte que viene de, en este caso, esto hemos dicho que es un ácido, pues, gracias a otra parte que procede de una sustancia que denominamos base, entrará, junto con el anión, la parte catiónica de la base. Esto es lo que denominamos reacción de neutralización, que la veremos más adelante cuando demos las reacciones y tipos de reacciones que existen. Pero, por ahora, quedaros con este ejemplo que os voy a poner. Imaginaros que tenemos el ácido nítrico, que es este ácido, y que le añadimos una base, por ejemplo, el hidróxido sódico, que se sabe, bueno, por ahora no tenéis por qué saber que es una base, pero aquí tenemos dos compuestos ternarios, ¿vale? En este caso, lo que tenemos que saber es que ambos, en disolución, se van a dividir en sus partes iónicas, es decir, el ácido se separará en su parte catión, que es, en este caso, el catión hidrógeno, y en su parte aniónica, que es, en este caso, el anión, en este caso, NO3-, ya veremos cómo se nombra más adelante. Bien, y lo mismo le va a ocurrir a la base. La base se va a dividir en su parte catiónica, que va a ser el sodio positivo, y en su parte aniónica, que es el OH, negativo en este caso, que también tiene un nombre específico que se llama hidróxilo, ¿vale? Anión hidróxilo. Bien, el caso es que en toda reacción de neutralización que estamos viendo, o sea, que vamos a ver, lo que unimos es un ácido para juntarse con una base, y esto nos va a dar como resultado una sal más agua. Bien, podemos comprobar claramente que el agua, en este caso, procede, este agua que vamos a ver aquí, ¿vale? Este agua, ahí va, a ver, perdón, quería hacer otra cosa, quería rodearla de color, así. Este agua que tenemos aquí va a venir de la unión de este OH y de este H+, que tenemos, formando una parte de la base y otra parte del ácido. Y, ¿cuál será entonces la sal? Bueno, pues la sal, esta sal que se nos tiene que formar, va a proceder, en este caso, de la unión de la zona aniónica del ácido y de la zona catiónica de la base. Con lo cual, sabiendo que los cationes tienen que ir, en este caso, primero, pues tendremos el sodio, a la izquierda, unido con los nitratos, en este caso, a la derecha, ¿vale? Y lo que tenemos que tener en cuenta, de nuevo, es el intercambio de cargas. En este caso, como no hay más que una carga positiva y una negativa, quedaría así. Supongamos que, en vez de haber sido el sodio, lo que se hubiese unido a este ion nitrato, hubiese sido, por ejemplo, un hierro 2+. Bien, al cruzar las cargas, nos hubiese quedado el hierro y hubiésemos tenido que poner un 2 al lado del nitrato. Como forman una molécula entera, como ya vimos en el caso de los hidróxidos, de los cianuros, hay que ponerles un paréntesis y ponerle el 2 aquí fuera. ¿Vale? Bien, pues esto es una forma de llegar a conocer de dónde se obtienen las sales ternarias. A partir de la suma de un catión procedente de una base y de un anión procedente de los ácidos que hemos visto anteriormente. Bien, pues una vez que vemos esto, vamos a empezar a ver cómo nombrar esas bases que proceden de estos ácidos o de, perdón, o de estas bases. Vamos a ver cómo nombrar estas sales, perdón, que proceden de estos ácidos y de estas bases. Pongamos un ejemplo, ¿vale?, para poder hacerlo, pero previamente veamos los tipos de nomenclatura que vamos a utilizar. Una es la nomenclatura estequiométrica, exactamente la misma que hemos utilizado para los oxoácidos, y otra es la nomenclatura, en este caso denominada también tradicional, igual que los oxoácidos. Veremos estas dos. Bien, pongamos de ejemplo este compuesto, que viene, bueno, vamos a poner el compuesto que hemos visto antes como inicio, al juntar el sodio con esta parte aniónica del ácido nítrico. Bien, vamos a ver cómo se denomina. De forma tradicional este compuesto lo denominamos nitrato de sodio, pero ya veremos posteriormente cómo se denomina cuando veamos la nomenclatura tradicional. Ahora estamos en la nomenclatura estequiométrica. Con lo cual, si recordáis, cuando hacíamos los oxoácidos, lo primero que nombrábamos era la parte aniónica, y teníamos que nombrar la cantidad de, primero, oxígenos que había, añadiendo de delante, en este caso, el prefijo del número de oxígenos, en latín tri, ¿vale? Tríóxido, había que ponerle alrededor, luego había que poner nitrato, terminado de nato, y antes poníamos de hidrógeno, porque lo que había aquí eran hidrógenos, pero ahora lo que tenemos que poner es el catión que aparece, en este caso, de sodio. Vamos a poner otro ejemplo distinto. Por ejemplo, este compuesto... Esperar, estaba pensando en uno... Sí, vamos a poner este compuesto... Ya está. Bien, este, como vemos, viene del ácido sulfúrico, porque, en vez de tener dos hidrógenos, lo que tiene son dos hierros, pero vamos a nombrarlo de la manera que corresponde, según la nomenclatura estequiométrica. Primero, la cantidad de oxígenos, tetra, óxido, recordad que nos llevan acento, porque en este caso va a ir unida la palabra a, lo que vamos a poner a continuación, que es el elemento central, sul, terminado en nato, fato, de, en este caso, ojo, porque hay dos hierros, habría que ponerle dihierro. Pongamos un elemento un poquito más complicado. O sea, un ejemplo un poquito más complicado. En este caso, vamos a poner este compuesto que tiene, entre paréntesis, a la anión. Bien, esto es importante. ¿Por qué? Porque nos cambia los prefijos que tenemos que utilizar delante cuando están unidos directamente al átomo que queremos utilizar. Hemos dicho que serían di para dos, tri para tres, tetra para cuatro. Bien, pues cuando lo que va a nombrar es un conjunto, es decir, lo que está dentro de uno de los paréntesis, para poder nombrar que ocurre dos veces lo que hay dentro del paréntesis, lo llamamos bis. Cuando es un tres, lo que está aquí sería tris. Cuando es un cuatro, se llama tetraquis, ¿vale? Si es un cinco, pentakis, y así sucesivamente. Pero bueno, no vamos a tener más de esta cantidad en ningún caso. Con lo cual, lo primero que tendríamos que poner aquí es la cantidad de veces que se repite este anión. Con lo cual, se repite bis dos veces. Ahora, habría que poner entre paréntesis la cantidad que tenemos dentro, que sería tres oxígenos, o sea, trióxido. Habría que poner el elemento que tenemos, en este caso, que es el nitrógeno, o sea, nitrato, terminado en ato. Cerramos el paréntesis, porque ya hemos terminado de nombrar, en este caso, todo el compuesto que hay ahí dentro. de, como solamente tenemos un calcio, calcio. Bien, veamos un ejemplo más. Vamos a complicarnos la vida un poquito. En este caso, vamos a suponer que partimos del ácido sulfúrico que tenemos aquí arriba, pero que solamente ha perdido uno de sus dos hidrógenos. ¿Sabéis que tiene dos hidrógenos? Bueno, pues si solamente perdiese uno de los hidrógenos, solamente tendría una carga negativa. Si lo juntamos, por ejemplo, con un elemento, no sé, vamos a poner, por ejemplo, el zinc, que sabemos que tiene carga más dos, habrá que formarlo cruzando las cargas, y nos dará el siguiente compuesto, que va a ser Zn, abro paréntesis, HSO4, y un 2, que es el 2 procedente, en este caso, este 2, procede de aquí, ¿vale? Este 2 procede del zinc. Y obviamente, como hay un 1, será el número de átomos de zinc que tenemos aquí. Bien, pues vamos a trasladar este compuesto, lo vamos a poner ahora totalmente a la izquierda para poder nombrarlo, y vamos a ello, porque como vemos, aquí se nos ha metido dentro de la parte aniónica un hidrógeno. ¿Cómo nombramos esto? Bueno, pues vamos primero a nombrar que tenemos dos compuestos dentro, ¿vale? O sea, digamos, dos moléculas dentro del paréntesis, con lo cual habrá que poner bis. Y ahora, ojo, esto es importante, en medio de un paréntesis ponemos un corchete, porque lo primero que tenemos que nombrar antes, en este caso, en los cuales no se pierden todos los hidrógenos, es el número de hidrógenos que tenemos. En este caso tenemos 1, con lo cual será hidrógeno, ahora abro paréntesis, ¿vale? Y ahora vuelvo a nombrar esta otra parte de la molécula, ¿vale? Es decir, los oxígenos con el azufre. Y en este caso será tetraóxido sulfato, cierro paréntesis y cierro corchete, de think. Recordad que el think escrito se suele poner en medio de conceta, es recomendable ponerlo con la c, ¿vale? Entonces, de think. Bien, volvemos a repetir los pasos para que los comprendáis. Lo primero de todo es nombrar, como vemos, la cantidad de veces que se repite el anión que va a estar metido dentro del paréntesis, es decir, este bis que tenemos aquí. Posteriormente, si el compuesto no tiene hidrógenos, como vemos en la parte de arriba, solamente habría que nombrar la cantidad de oxígenos, nitrato, y no habría que abrir paréntesis. O sea, perdón, habría que abrir paréntesis, pero no habría que abrir corchetes. Los corchetes se abren solo si este compuesto no ha perdido todos los hidrógenos, como es el caso que tenemos aquí. Hay un hidrógeno. Con lo cual, hay que abrir corchetes y poner el número de hidrógenos que hay. Si tuviese dos hidrógenos, sería dihidrógeno, pero como solamente hay uno, hidrógeno. Lo siguiente que hacemos es nombrar la parte que tenemos aquí subrayada de morado, que son el número de oxígenos más el compuesto, que en este caso es el azufre. Ahí va. Vamos a ver. En este caso, eso lo hemos llamado todo en conjunto dentro del paréntesis, escrito en morado. Y por último, ya para terminar, si os dais cuenta, lo otro que usamos, en este caso, va a ser poner el elemento metálico aquí, seguido de la palabra de, ¿no? de zinc. Puede parecer difícil, pero practicando, se llega fácilmente a nombrar estos compuestos. Vamos a poner otro ejemplo, en vez de empezar con la nomenclatura tradicional, de este tipo de compuestos que tienen varios átomos, como vemos, más de tres, cuatro átomos. Serían compuestos cuaternarios, una sal cuaternaria. Bien, vamos a elegir una de ellas. Por ejemplo, vamos a poner esta. Venga, uno de hierro tres, por ejemplo, que se une al ácido fosfórico, que ya sabéis que es este, pero, en este caso, lo que vamos a hacer es perder solo uno de los hidrógenos, con lo cual, tendremos una carga negativa que va a pasar aquí al lado del hierro y tendremos aquí una carga triple, ¿vale? de tres del positivo del hierro que pasará perdón, a esta zona de aquí. Con lo cual, finalmente tendré este compuesto, hierro H2 PO4 que se va a repetir tres veces. Bien, intentemos nombrar este compuesto. Lo primero, como hemos visto, es nombrar el número de veces que tenemos el paréntesis, con lo cual, tenemos tres veces, con lo cual, será tris. Recordad que no es tri, sino que en este caso es tris. Y ahora, vemos que tiene hidrógenos, con lo cual, en me de paréntesis, corchete. Y habrá que nombrar el número de hidrógenos que tiene, di hidrógeno. Di, un segundo, hidrógeno. Tampoco hay que ponerle, perdón, el acento, porque todo esto es un conjunto de, como si fuese una única palabra unida. De, a ver, tris, di, hidrógeno, abro paréntesis, ahora tengo que nombrar esta parte de aquí, con lo cual, primero vamos con los oxígenos, tetraóxido, y como es fósforo, fosfato, cerramos el paréntesis, cerramos el corchete, porque ya hemos terminado de nombrar todo esto, y le añadimos de hierro, porque no hay más que un átomo de hierro. Si hubiese un 2, habría que poner de dihierro. Muy bien, pues ya lo tenemos. Veis que, practicando, al final no es tan difícil. Tenéis una serie de ejercicios puestos en el aula virtual. Vale, pues, cancelando ese ejemplo, vamos a pasar a la nomenclatura tradicional. Y para eso, tenemos que tener en cuenta las terminaciones que teníamos antes en la nomenclatura tradicional de los ácidos. Recordar que si había un estado de oxidación, la terminación era ico, para los ácidos. Si teníamos dos estados de oxidación, la mayor era ico y la menor era oso. Recordar que si teníamos tres estados de oxidación, la más grande era ico, la de en medio sería oso, la más pequeña hipo-oso. Y si teníamos cuatro estados de oxidación, había que recordar que la más grande era per-ico, la siguiente ico, la siguiente oso y la última hipo-oso. bien, pues en las sales hay que tener en cuenta que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, el ácido sulfúrico, que sabemos que el azufre podría tener tres ácidos, como vimos, el sulfúrico, el sulfuroso y el hipo-sulfuroso, pues en este caso, la sal, recordemos, que pierde hidrógenos, uno o los dos hidrógenos puede perder, vale, pues este compuesto, este anión que se forma, por ejemplo, vamos a, bueno, voy a ir un poco en marcha atrás, así, si pierde un solo hidrógeno, formará este compuesto y si pierde los dos hidrógenos, formará, perdón, este compuesto, vale, este anión, dos aniones, vale, en este caso, con dos cargas negativas, vale, este, de aquí, será el ión, que hay que ya denominarlo, si el ácido termina en ico, ya sea, per ico o ico, es decir, ya sea, de esta forma o de esta forma, habrá que terminar la sal, en ato, vale, la sal terminará en ato, si termina en ico, su sal será en ato, con lo cual, este anión, será el anión, sulfato, vale, que viene del ácido sulfúrico, con lo cual, será sulfato, y este de aquí arriba, al tener un hidrógeno, será hidrógeno, todo unido, vale, sulfato, hidrógeno sulfato, bien, eh, y qué pasa con los que terminan en oso, bueno, pues que su sal termina en hito, por ejemplo, en este caso del azufre, teníamos este ácido, que es el ácido sulfuroso, sulfuroso, pues, sus dos iones posibles, perdón, esto sería un 3, son estos dos que tenemos aquí, HSO3-, y H, perdón, y SO3-, con lo cual, como este hemos dicho, que es el ácido, sulfuroso, termina en oso, todo lo que termine, en este caso, en oso, sus sales, terminarán en hito, ya sea, en este caso, hipooso o oso, el ácido, con lo cual, aquí, tendremos que, como es ácido sulfuroso, este anión, será el hidrógeno, a ver, hidrógeno, sulfito, y este, que viene también del ácido sulfuroso, pues, será simplemente el sulfito, anión sulfito, daros cuenta que son aniones, bien, ¿qué ocurre cuando se forma la sal? Bueno, la sal hemos dicho, que son la unión de uno de los iones, procedentes del ácido, unido a uno de los cationes, procedentes de una, en este caso, base, pongamos un cation cualquiera, por ejemplo, el sodio, que lo hemos visto muchas veces, sodio positivo, que se va a unir, por ejemplo, al sulfato, que tenemos aquí arriba, es decir, lo vamos a unir, en este caso, a este, que tenemos aquí, sulfato, lo vamos a unir a un sodio, obviamente, el sulfato, como vemos, tiene dos cargas negativas, se pueden escribir así, o se puede escribir, de esta, otra manera, que es poniéndole un 2, y un menos, el caso es que las cargas, se van a intercambiar, con lo cual, al final tendremos, NA2SO4, daros cuenta, que no ponemos nada, entre paréntesis aquí, porque es un 1, ¿vale? con lo cual, cuando es un 1, no se pone, el paréntesis, ¿vale? pues esto, obviamente, viene de este anión, y luego hay que nombrar, este cation, en este caso, tenemos dos tipos, de nomenclaturas, bueno, ya hemos visto la primera, en la nomenclatura estequiométrica, y en la tradicional, pues nombramos primero el anión, el anión es el anión, sulfato, lo hemos dicho aquí, con lo cual será, sulfato, porque viene del ácido sulfúrico, ICO, terminado en ATO, recordar, ¿vale? ICO, terminado en ATO, con lo cual, este es sulfato, de, en este caso, hay que poner, el cation que tenemos aquí, sodio, pero ojo, hay que tener en cuenta una cosa, podemos encontrarnos, con elementos, como los siguientes, el hierro dos más, se puede haber juntado, por ejemplo, al ácido nítrico, ¿vale? que su anión, es el nitrato, ¿vale? porque si termina en ácido nítrico, termina en nitrato, ¿vale? cuando estos dos, cation, o sea, iones, perdón, se cruzan, el cation pasa a la derecha, el anión pasa a la izquierda, tenemos, en este caso, este compuesto, que como vemos, aquí sí que hay que ponerle paréntesis, porque el 2 va a pasar aquí, y en este otro caso, tendremos este otro, ¿vale? que tendrá un 3 en esta zona, nos estamos dando cuenta, que si los nombramos, ambos son nitrato, de hierro, y este también será nitrato, de hierro, pero ojo, los tengo que distinguir, entonces, en este tipo de nomenclatura, debemos de incluir, en números romanos, el, en este caso, estado de oxidación, del metal, que tenemos aquí, que es el hierro, cuando tiene, más de un posible estado de oxidación, por eso, arriba en el sodio, no le hemos puesto el 1, porque, solamente, se usa, en caso de que tenga, si recordáis, según stock, más de un, estado de oxidación, como el hierro, sí que tiene más de uno, y pueden existir, dos tipos de nitratos de hierro, pues le añadimos, nitrato de hierro 2, y nitrato de hierro 3, que son, los estados de oxidación, que tiene, aquí el hierro, ese 2, y aquí el hierro, que sería un 3, perdón, parece un 2, pero verdaderamente, esto es un 3, ¿vale? Y nada, estos son, más o menos, las formas de nombrar, vamos a poner algún ejemplo más, para nombrar, según esta nomenclatura, tradicional, por ejemplo, vamos a inventarnos, alguno más, vamos a poner, el oro, el oro que puede actuar, con, dos diferentes estados de oxidación, puede ser, más 1, o, más 3, y lo vamos a juntar con, el ácido fosfórico, por ejemplo, que haya perdido, solamente, dos hidrógenos, recordar, que el ácido fosfórico, es este, con lo cual, si pierde dos hidrógenos, tendremos, que se va a quedar, solamente, un hidrógeno, pero por cada uno de los hidrógenos, habrá dos, habrá una carga negativa, con lo cual, como ha perdido dos, tendremos este compuesto, vale, pues vamos a juntarlo, dos menos, con este, dos menos, y vamos a cruzar, las cargas, por esta aquí, y el tres aquí, y lo mismo, en la parte superior, el dos aquí, y el menos aquí, obteniendo, este compuesto, en el primer caso, va a tener un dos aquí, vale, y en el segundo caso, tendremos, a u, con un dos aquí, hp o cuatro, dándonos cuenta, de que aquí, como tiene que pasar un tres, que no es un uno, como en la parte de arriba, aparecerá, un paréntesis, en el cual, dentro, tendremos, hp o cuatro, vamos a nombrar, estos dos compuestos, bien, de dónde viene, este anión, pues obviamente, viene de, el ácido, hemos dicho, fosfórico, con lo cual, termina en ico, y su sal, terminará en ato, como no ha terminado, de irse, todos los hidrógenos, tendré que nombrar, la cantidad de hidrógenos, que hay, en este caso, hidrógeno, que no hay más que uno, fos, fato, termina en ato, porque, el ácido, termina en ico, de, oro, y en este caso, tendré que poner, la cantidad de oro, o sea, el, digamos, el estado de oxidación, del oro, de oro 1, vamos al de abajo, en este caso, es de nuevo, un hidrógeno, fosfato, de, en este caso, oro, 3, porque este, 3, pertenece al oro, igual que aquí, habría un 1, ¿vale? ya tenéis, otro ejemplo, vamos a poner uno, de una sal, terminada, en hito, por ejemplo, este ácido, es el ácido, nitroso, con lo cual, cuando pierde el hidrógeno, tenemos, el anión, nitrito, acordaros, que, cuando el ácido, terminaba, en, oso, la terminación, de su, perdón, a ver, he cogido, en medio del subrayador, el lapicero, cuando termina en oso, su sal, debe de terminar en hito, recordadlo, que está aquí arriba, cuando termina en oso, tiene que terminar en hito la sal, bueno, verdaderamente, más que la sal, es juganión, ¿vale? y luego, al formar la sal, también, bien, pues continuemos, imaginemos, que unimos, ese ácido, por ejemplo, con el que nos ha dado, este anión, a una base, que contenga, por ejemplo, cadmio, bien, el cadmio, si vamos a mirar, los estados de oxidación, vemos que el cadmio, no tiene más que, un estado de oxidación, en este caso, más dos, muy bien, pues si lo unimos, este compuesto, formará, veis, que el dos, va a ir hacia aquí, y que el uno, se va a cruzar, en esta otra parte, formando este compuesto, CD, como tiene que haber un uno, no se va a poner, ningún número, debajo del cadmio, y del NO2, sí que habrá que abrir, un paréntesis, porque el dos, que está aquí, este dos, tiene que formar parte, al cruzarse, del total de moléculas, de NO2, que va a haber, con lo cual, aquí tendremos, el nitrito, perdón, porque hemos visto, que viene del nitroso, ácido nitroso, con lo cual, nitrito, de, cadmio, y podríamos ver, que el dos, pertenece al cadmio, con lo cual, podríamos pensar, que habría que ponerle, cadmio dos, pero ojo, hemos visto arriba, que el cadmio, si recordáis, solamente tiene, una posible valencia, con lo cual, no puede haber, más nitritos de cadmio, con lo cual, el apellido, se le quita, es decir, en este caso, el estado de oxidación, no hay que ponerlo, nitrito de cadmio, ¿vale? Entonces, si yo ahora os digo, por ejemplo, cuál será la fórmula, del, nitrato, de plata, algo que es, muy, conocido, y muy utilizado, por ejemplo, antiguamente, se utilizaba mucho, para las verrugas, ¿vale? Nitrato de plata, bien, en este caso, lo que tengo que ver, es darle la vuelta, necesito una plata, ¿vale? AG, vamos a ver, si yo me supiese, ¿vale? que yo me lo sé, pero es lo que tenéis que hacer vosotros, saberos el estado de oxidación, de la plata, veis que no tiene más que un estado de oxidación, que es más uno, con lo cual sabemos que la plata, va a aportar una carga positiva, ¿qué es lo siguiente que tengo que saber, para poder formular este compuesto? Bueno, pues tengo que saber que viene nitrato, nitrato, con lo cual tiene que venir, como termina en ato, del ácido terminado en ico, es decir, del ácido, nítrico, nítrico, ¿vale? vamos a ese ácido nítrico, el ácido nítrico, como bien hemos dicho, los ácidos de nitrógeno, solamente tienen un hidrógeno, con lo cual, en este caso, vamos a ver, cuántos oxígenos tendría que tener, ¿qué es lo que tengo que saber? pues, la valencia en este caso, del nitrógeno, bueno, en este caso, la valencia del nitrógeno, ya os lo voy a decir, cuando es del ácido nítrico, es de más 5, con lo cual, para que no tengamos que ir arriba a buscar, tenemos que como el hidrógeno aporta 1, y el nitrógeno tiene que aportar 5, como cada uno de los oxígenos tiene que aportar menos 2, tendríamos 3, ¿vale? y aquí ya vemos que el ácido nítrico tiene que ser, en este caso, HNO3, con lo cual, el nitrato será el que pierda este hidrógeno y forme este anión, con lo cual, al unir ese anión a esto, obtenemos el nitrato de plata, que es este compuesto que hay aquí, bueno, esta es la otra parte, es decir, formular a partir, en este caso, de la nomenclatura, vamos a intentar hacer un último ejemplo, por ejemplo, el bis, vamos a poner aquí, abro paréntesis, hidrógeno, abro paréntesis, el otro era un corchete, perdón, bis, hidrógeno, por ejemplo, tetraóxido, sulfato, cierro paréntesis, cierro corchete, de, no sé, vamos a poner, por ejemplo, de cobre, y obviamente, esta es una nomenclatura, tipo estequiométrica, lo primero que vamos a hacer es, pues poner el cobre, en este caso, cobre, ¿cuál será la carga del cobre en este caso? Bueno, pues tiene que ver con este número que está aquí, con lo cual, más dos, y ahora vamos a ver la parte aniónica, es esta que tenemos aquí, nos dice que tiene un hidrógeno, nos dice que en la otra parte, la que constituye esto, tiene un azufre, y tiene cuatro oxígenos, con lo cual, vemos que esto viene del ácido sulfúrico, con una carga negativa que tiene aquí, porque obviamente, si no aquí, tendría que aparecer un di, un tri, un tetra, etcétera, etcétera, sabemos que solamente aporta, una carga negativa, con lo cual, en este caso, la fórmula de este compuesto, al cruzar las cargas, recordar que este 2 tiene que ponerse, de tal manera, perdón, iba a poner un fósforo, es un azufre, ¿vale? tiene que ponerse, de tal manera, que contenga, a todo, el ácido, del que proviene, en este caso, al anión, hidrógeno sulfato, o sea, ¿vale? hidrógeno sulfato, o en este, de esta otra forma, de nombrarlo, hidrógeno tetraóxido sulfato, muy bien, pues hasta aquí es todo, lo que tenéis que hacer, es practicar, si tenéis cualquier duda, podéis escribir en los comentarios, o bien de la clase, o bien del vídeo, y nada, a practicar, con los ejercicios, ya que sabemos, pues un poquito mejor, cómo utilizar, en este caso, la nomenclatura, de las sales, ternarias, o cuaternarias,